Puede hacer todas esas maravillas para usted. Contácteme y deje que el límite sea su imaginación. El velón, un sencillo velón de siete colores, que puede cambiar la armonía en su hogar. Puede volver ese esposo rebelde, ese esposo que te trata mal, ese esposo que no te está valorando. Lo puede convertir en una mansa paloma, en un perrito faldero si quieres. Yo, el maestro Francisco Javier Torres, puedo amansar a ese hombre para que sea un perro detrás suyo. Para que se tenga que tragar todas esas palabras que alguna vez te dijo. Para que ese hombre se arrepienta de cómo te trata, de cómo te humilla, de todas esas cosas malas. Contácteme, mujer, que yo voy a poner a ese hombre a comer de la palma de su mano, así de fácil. Número de contacto, correo. Aquí te estoy esperando. Una sola llamada puede cambiar su vida para siempre. Gracias. Gracias.